En esta oportunidad estamos trayendo una versión coreográfica del Martín Fierro, esta famosa obra nuestra que ha sido traducida a varios idiomas y de la cual tomaron dos grandes maestros que fueron los fundadores de la compañía, don Santiago Ayala y Norma Viola, para hacer esta versión que ellos denominaron Aquí me pongo a cantar. Esta versión coreográfica del Martín Fierro que traemos en esta oportunidad aquí a Resistencia, dentro del marco de la Bienal. Y esta obra fue repuesta, digamos, el año pasado, dentro del marco de las bodas de plata de la compañía, que cumplió 25 años. Bueno, ya en esta oportunidad estamos celebrando también los 26 años y estamos acercándonos a esta región con este nuevo proyecto. Como artistas, ¿cómo sienten ante este tipo de manifestaciones artísticas, si se quiere, como es esta Bienal? Bueno, a la Bienal estuve la oportunidad de ayer de estar aquí, que nosotros estuvimos ya ensayando y bueno, fui un poco a recorrer, así que era el comienzo un poco de ver a los escultores ya con el material que van a trabajar, los proyectos y me parece muy interesante, además todo lo que convoca, lo que implica esta Bienal a nivel artístico y a nivel, digamos, regional y también para el país. Así que me parece poder estar participando nosotros desde el arte de la danza, sumándonos al arte de la escultura, bueno, poder estar acompañando de alguna manera y celebrando este encuentro con el arte.